GAM es Gabriela Mistral, el centro nacional de artes musicales y escénicas que se reabre para todos los chilenos en el año del Bicentenario. Señoras y señores, le damos la bienvenida a su excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, y a su señora Cecilia Morel Montes. Los acompañan el Ministro de Cultura, señor Luciano Cruz Coque, y la Directora del Centro Cultural GAM es Gabriela Mistral, señora Alejandra Gurd. ¡Bienvenido, señor Presidente! A pesar de sus legítimas manifestaciones, es una noche de alegría. Estamos hoy día inaugurando la primera etapa de este nuevo Centro Cultural Gabriela Mistral, que va a ser un espacio para que nuestra cultura y nuestras artes puedan desplegarse en plenitud. Hoy estamos entregando a nuestra generación y a las que vendrán un lugar donde los chilenos podrán conocer, practicar y apreciar la danza, la música, el teatro, y disfrutar de una formidable biblioteca de las artes, en un espacio único en nuestro país y en América Latina. Quiero terminar estas palabras recordando un verso de Gabriela Mistral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!